La derrota contra Pumas deja molesto a Tomás Boy, técnico de Monarcas Morelia. Sin embargo, el estratega se muestra tranquilo por lo temprano del torneo y el funcionamiento del equipo. Dos goles de los universitarios fueron a causa de fallos en la defensa michoacana. El jefe asegura que su equipo no está para cometer ese tipo de errores y espera darle la vuelta a la página. Nosotros buscamos elevar el nivel de juego a un contexto donde podamos dominar y estamos cometiendo ese tipo de errores en momentos que no debemos y han ido al marcador. La consecuencia es que han ido al marcador. Hay equipos que ganan partidos, muchos, con una o dos o tres oportunidades de golos. Nosotros producimos cinco o seis. Estas partes también se consideran errores. Ante el premio como mejor técnico otorgado a Ricardo del Tuca Ferretti, Boy Espinoza dice no estar sorprendido. La estratega de Monarcas no acudió a la ceremonia de Balón de Oro y externó sus razones. En esta liga lo más importante es buscar los objetivos porque los resultados son el único valor que es considerado para determinar un buen trabajo o un mal trabajo. Y lo que me interesa a mí es buscar seguir trabajando bien en este equipo. Y no tengo tiempo para ir a una fiesta que nada más es fiesta del campeón. El argentino Mauricio Romero no se encuentra a nivel de un equipo de primera división, señaló Timunel Purépecha, por lo que su posible aparición en la saga michoacana queda descartada.